¿Alguna vez sentiste ansiedad al no encontrar tu teléfono celular? ¿O te has dado cuenta qué sucede en tu cerebro cuando lo dejas a un lado? En este video, descubre 10 cambios en tu vida cuando controlas la adicción al celular. Desde una mejora en tu concentración, hasta un aumento en la calidad de tus relaciones, y en consecuencia en tu felicidad. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Nomofobia ¿Alguna vez sentiste ansiedad o incluso pánico al no encontrar tu teléfono inteligente? ¿O te aterroriza quedarte en un lugar aislado sin la cobertura de la señal móvil? Si ese es el caso, es posible que padezcas algunos de los síntomas de la nomofobia, un tipo de miedo recién descubierto por la ciencia que describe la sensación de quienes tienen miedo a separarse de sus dispositivos móviles. Actualmente los smartphones son una parte omnipresente en la vida moderna, pero a la vez la dependencia excesiva puede ser una forma de adicción que trae más problemas que beneficios a largo plazo. Para millones de usuarios es una preocupación enorme quedarse sin batería, sin acceso a internet o incluso perder el aparato puede despertar sentimientos de estrés, miedo, ansiedad y ataques de pánico, en especial entre aquellos usuarios que muestran signos de adicción a las redes sociales. Según los expertos en esta área, el miedo a no tener el smartphone en las manos puede tener un impacto perjudicial como exacerbar los problemas de salud mental y contribuye a las adicciones conductuales. En función de un estudio hecho con 2.100 participantes, comprobaron que el 53% de ellos sufrían homofobia y reveló que este miedo puede ser tan poderoso que el 55% de los encuestados afirmó que nunca apagan sus teléfonos porque necesitan mantenerse en contacto con familiares y amigos. El 10% dijo que tenían que ser localizables por razones de trabajo. Y el 9% admitió que no tener sus smartphones junto a ellos les producía ansiedad. La misma investigación concluyó que el miedo a perderse una notificación, un mensaje o una llamada es lo que los llevó a no separarse nunca de sus dispositivos electrónicos. Y la mayoría de ellos confiesa que les presta demasiada atención en situaciones como comer, ver televisión o cuando están reunidos con amigos y familiares. Mejor sueño El reloj biológico de los adultos sigue un ciclo de sueño vikilia de 24 horas basado en la abundancia o falta de luz. Cuando el sol sale en las mañanas, el cuerpo produce la hormona cortisol encargada de hacerte sentir despierto y alerta. A medida que la luz del día se desvanece y cae la noche, se libera la melatonina, que provoca la sensación de somnolencia indicando la hora de ir a dormir. Sin embargo, los aparatos electrónicos emiten una luz azul cuyo efecto en el cuerpo es similar a la luz solar, porque reduce y retrasa la producción natural de melatonina en la noche y disminuye la sensación de somnolencia. Al mismo tiempo, este tipo de luz reduce el tiempo de sueño de ondas lentas y de movimientos oculares rápidos. Dos fases vitales para el funcionamiento cognitivo Una vez dicho esto, deshacerte del teléfono celular o al menos limitar su uso en las horas del día podría tener un efecto beneficioso en tu salud, debido a que descansarías más tiempo y en mejor forma cada vez que vayas a la cama. Tal vez al comienzo te produzca un poco de ansiedad no poder darle un vistazo a las redes sociales antes de dormir, pero ten por seguro que a la larga tu cuerpo te lo agradecerá en forma de una mejor memoria y te sentirás lleno de energía para completar las áreas del día. Síndrome de abstinencia En general, esta condición es asociada a las personas que dejaron de consumir alcohol o sustancias prohibidas y sienten ataques de ansiedad, irritabilidad, pánico y depresión cuando se ven incapaces de seguir consumiendo los elementos nocivos que formaron parte de su vida diaria. Ahora los psicólogos descubrieron que los individuos que dejan de usar sus teléfonos móviles presentan los mismos síntomas y de hecho la sensación descrita por los pacientes incluye fuertes ataques de angustia, ansiedad y malestar general hasta el punto que pueden sentirse confundidos y tener la sensación de que pierden el control de sus vidas. Aún más preocupante es que el síndrome de abstinencia tiene un fuerte poder en la mente de los afectados provocando que el 80% de ellos escuche el sonido de una llamada o mensaje cuando en realidad no tienen sus teléfonos cerca. Dicho fenómeno dio lugar al término alucinaciones fantasmas y son generados por la tensión de estar pendientes del aparato al que ya no tienen acceso regularmente. Efectos en el cerebro El smartphone que se convirtió en una extensión más de tu cuerpo te está afectando de formas que no sabías y que podrían tener graves consecuencias a largo plazo. Algunas investigaciones recientes sostienen que el uso prolongado del teléfono afecta el cerebro produciendo cambios en su composición química. Ya que la comparación entre un grupo de jóvenes adictos a sus dispositivos y otros que no presentaban el problema concluyó que los primeros mostraban desequilibrios en la química cerebral. La primera consecuencia es una discapacidad cognitiva reducida, lo cual afecta la inteligencia, la resolución de problemas y la memoria, particularmente en áreas como el trabajo y la educación que representan dos de las principales actividades completadas por todo ser humano. El siguiente estudio reveló que leer una pantalla constantemente reduce la comprensión lectora. Las razones exactas de estos no están claras, pero los investigadores creen que las personas suspiran con menos frecuencia cuando leen un teléfono, por lo que este impacto en la respiración se asocia a un exceso de actividad en la corteza prefrontal del cerebro y una menor comprensión lectora. La buena noticia es que puedes deshacerte de esos problemas con tan solo limitar el uso de tu smartphone. Los expertos aseguran que si usas esos aparatos un máximo de dos horas al día y complementas sus tareas diarias con actividades relajantes como lectura de libros o periódico, conversaciones con otras personas o paseos al aire libre, sentirás como tu cerebro recupera su capacidad cognitiva. Salud general Más de 6 mil millones de personas usan teléfonos inteligentes en todo el mundo y se espera que esa cifra aumente cada año. En promedio el ser humano usa su dispositivo entre 4 a 6 horas diarias, sin incluir el uso relacionado con el trabajo. Y aunque pueden ser herramientas que facilitan muchas tareas diarias, la adicción conlleva problemas que varían entre dificultades para conciliar el sueño, ansiedad, depresión, disminución de la función cognitiva y daños potenciales a las articulaciones y músculos del cuello, hombros y manos. En base a un estudio hecho en Alemania recolectando datos desde abril del 2019 a noviembre del 2020, los más de 600 participantes seleccionados al azar fueron divididos en tres grupos. Los primeros no usaron sus smartphones durante una semana, los segundos limitaron la cantidad de tiempo frente a sus dispositivos y los terceros siguieron usándolos sin cambiar su comportamiento. Los resultados mostraron que no es necesario renunciar por completo a los teléfonos inteligentes para mejorar la salud, pero reducir su uso a largo plazo tuvo efectos positivos en los participantes como una disminución de la depresión y la ansiedad. Durmieron más horas en las noches y tuvieron tiempo suficiente para realizar actividades físicas beneficiosas para la salud. Relaciones de pareja En un estudio hecho con 145 adultos, el excesivo uso de los teléfonos inteligentes produjo un declive notable en la satisfacción con sus relaciones amorosas. Más que todo a través de la depresión y la sensación de abandono traída por prestar más atención a los aparatos electrónicos que a sus parejas con quienes deberían conversar, salir a cenar o hacer cualquier actividad que sirva para establecer una conexión personal genuina. Otro estudio de seguimiento hecho en China evaluó a 243 adultos casados y los resultados fueron similares. Estar atento al smartphone es asociado a una menor satisfacción y contribuye a aumentar los sentimientos de depresión en ambos cónyuges. Los expertos en el área recomiendan reducir su uso cuando te sientas estresado o ansioso. Porque la adicción a los dispositivos electrónicos no solo impacta en tu cuerpo y mente, sino también en tu relación de pareja, que podría terminar por algo que parece absurdo pero no lo es. Los celos de tu novio o novia hace el smartphone al que le presta más atención. Reducir la cantidad de tiempo que pasas absorto en las redes sociales o en cualquier otro rincón de internet te ayudaría a fijarte más en el mundo que te rodea y en las personas que forman parte de tu vida. Esto quiere decir que un pequeño cambio en tu comportamiento puede tener un gran impacto positivo en tu salud y en la visión positiva de tu vida de pareja. Percepción El teléfono no solo impacta tu postura o tu salud mental, sino que pasar gran parte del día con tus ojos unidos a la pantalla cambia tu percepción del mundo real. Múltiples estudios comprobaron que los smartphones te dan acceso a redes sociales, sitios web y otras experiencias que modifican cómo ves el mundo que te rodea. Y por lo general, sentir que tu realidad no es tan glamorosa como lo que ves en la pantalla, empiezas a sentirte deprimido o a pensar que tu vida es un fracaso. Si bien las redes sociales se presentan como medios interactivos para comunicarte con familiares y amigos, el auge de los influencers que exponen al resto de los usuarios una vida de lujos, viajes a destinos exóticos y experiencias con las que tú solo puedes soñar, tiene como consecuencia que millones de personas se sientan abatidas y sin esperanza de que sus vidas van a mejorar. Deshacerse del teléfono o al menos reducir el uso de las redes sociales tiene un impacto positivo en la salud mental. Pero más importante aún es comprender que no todo lo que ves en internet es cierto. Y a menudo los influencers que sigues se dedican a vender una imagen del mundo que en realidad no existe. Por lo tanto, aprender a vivir tu verdadera realidad es una de las mejores cosas que podrías hacer para que tu mente se mantenga sana y libre de pensamientos negativos. Seguridad Hackear un teléfono es más fácil de lo que piensas. Al fin y al cabo, existen millones de delincuentes informáticos listos para traer tus datos personales e ingresar a tus cuentas bancarias para robar tu dinero. O pueden venderlos a terceros que enseguida te bombardearán con publicidad personalizada en base a tus gustos, los artículos o servicios que usas regularmente. Esto apenas es la punta del iceberg, ya que las aplicaciones que empleas a diario tienen el poder de rastrear tu ubicación geográfica con una precisión alucinante, lo cual te deja vulnerable no solo a los hackers informáticos a miles de kilómetros de distancia, sino también frente a los delincuentes que podrían ubicarte y atacarte en persona. Dicho problema causó que un número creciente de personas opte por usar teléfonos celulares básicos que si bien pueden ser rastreados por la operadora de la red telefónica, son mucho más difíciles de hackear por parte de los cibercriminales. En resumen, la idea general no es abandonar los dispositivos móviles, sino ser más precavido con las aplicaciones que usas y con quienes compartes información personal que alguien malintencionado podría usar en tu contra. Sensación de alivio Para aquellas personas cuya adicción al teléfono llega a niveles extremos, en las primeras semanas y sus aparatos en sus manos, la sensación de ansiedad puede ser desesperante tal como ocurre con otras adicciones. Pero después de una lucha cuesta arriba por liberarse de las garras de las redes sociales, las notificaciones, los likes y los mensajes constantes, siempre existe una recompensa que llega en forma de una sensación de alivio. Un experimento hecho hace un par de años determinó que los involucrados que se separaron de sus teléfonos por al menos dos semanas empezaron a notar otras cosas que los hacían sentir bien consigo mismos. Detalles que parecen minúsculos como leer el periódico, dar un paseo o conversar en persona con otros fueron sorprendentemente gratificantes cuando no tenían la interrupción constante de sus dispositivos móviles. Según uno de los encuestados, empezó a relacionarse con más gente real de lo que hacían normalmente y se encontró conversando con personas de forma natural que resultó ser muy satisfactoria porque era algo que no había sentido desde hace muchos años. Mejor postura Hoy en día, tanto niños como adultos contemplan el mundo que los rodea a través de las pantallas de sus teléfonos inteligentes. Esto representa un problema porque en promedio los humanos pasan cuatro horas al día inmersos en sus teléfonos inteligentes. Pero si se trata de adolescentes o adultos jóvenes, esa cifra se eleva a más de cinco horas. Considerando que ver la pantalla implica mantener la cabeza y cuellos inclinados, los doctores comprobaron que millones de personas presentan una mala postura e incluso muchos desarrollan una joroba por la constante posición inclinada hacia adelante. Cada vez que una persona pasa incontables horas al año en una postura que no es natural para el cuerpo, la tensión de los hombros y el cuello pueden provocar dolores en los músculos y articulaciones que pueden transformarse en dolores de cabeza a largo plazo. Por lo tanto, si limitas el uso de tu teléfono inteligente en varios meses verás como tu postura será más erguida. El dolor muscular de tus hombros y cuello desaparecerá, tu respiración mejorará y la tensión general de tu cuerpo se desvanecerá poco a poco provocando que te sientas mejor contigo mismo. Ahora cuéntame, ¿también utilizas tu teléfono sin realmente tener que hacerlo? Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Allí te cuento un poco de la mía.